Estás chachaleando Ella es la líder de la banda ¡Ella! 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 Bandilla chachalera Hoy nos tocó visitar el tianguis de lunes aquí en la avenida de los patos y ejido colectivo pero déjenme les cuento que hoy tenemos a un súper invitado ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias por sus apuntos! El día de hoy tenemos un reto Le voy a dar 100 pesos a él y vamos a ver qué chacharea con 100 pesos Estos 100 pesos son para mí y vamos a ver quién tiene la mejor chachareada del día Ustedes son las personas que van a votar y nos van a decir quién ganó el reto Así que no se pierdan el video ¡Síganos! Bueno, como usted el reto está sabroso el reto hay que buscar un objeto uno que le guste la audición dos que no se pase del presupuesto tres pues que el chiste es que no me lo gaste tenga varios objetos ¿no? para ver cuál que gane, ¿no? que gane el mejor, ¿no, Lupita? ¡Ay, ay, ay! salió el valero ¿Cuánto tiene el valero, jefa? 15 ¿15? Uy, suena tentador ¡Guau! Pues tengo que gastarme mi límite son 100 pesos lo que sí es espero encontrar una Barbie barata y este y pues no sé hay que checar todos los puestos y a ver qué sale ¿No le sale un 10? ¿De verdad, de verdad? ¡Híjole! me gusta este, pero si debe de darme un albur este creo que le gusta varios en el canal pues me la juego, ¿no? ¡Porfa! me lo llevo, porfa pues, Lalo, Lalo ya compré un valero la verdad no está así como que chido espero yo poder superar este esta compra ¿Tú compraste? la primera la primera ¿en cuánto te salió? 15 aborotes 15 aborotes ¡No manches! no, pues no yo lo sé yo hice hasta en 5 pesos pero vamos a ver ¿qué compras tú? vas a ver que te voy a superar la compra pues vengo con buena actitud yo todavía traigo mis 100 pesos eso creo ah, sí ¿esta qué precio tiene? 5 pesos nada más lo único son las llantitas que están en plástico pero no sé no me animo no me lo llevo pues déjenme les digo que Lalo, Lalo se está aplicando la del charro ya se me adelantó anda escaneando la zona y este pues vamos a alcanzarlo ¿es para el conde? ¿para el conde? ¿o quién es el conde? ¡Para el conde! ¡Para el conde! ¡Tú eres la guapa! ¡Manda saludos a tu esposo! ¡Fuera! ¡Salud! ¡Salud! ¡Muera! ¡Muera! ¡Esta muchacha nos van a secuestrar! ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué así qué? ¡No! ¡Sí! ¡Esta es la lengua de taco! ¡Para la lengua de taco! ¡No! ¡Está loca! ¡Va, ve, ve! ¡Ajá! ¡Eso! ¿Qué precio tiene tu Barbie? Pues yo me voy a llevar esta Sí me la voy a llevar porque En la chicharera pasada no encontré Barbie Entonces esta le vamos a La voy a lavar Y todo el rollo le voy a hacer una colita Ya aquí peinada y le voy a poner Su trajecito y va a quedar así Ya les enseñaré como quedará Pero el traje está muy padre ¿Crees que haya monedas antiguas? No lo sé pero Hubiera salido algo chido No sé algún par de aretes Algo, algo padre Pero prácticamente son puros carros Bueno, la ranita de la buena fruta Y la ranita de la buena fruta ¿Qué precio tiene tu pulsera? Ah, está chida pero No, está chida Sí me la voy a llevar Esta la encontré aquí en el montoncito Miren La verdad vale la pena 10 pesos Está completa No tiene ningún No sé, no está rota de ninguna parte Está todas las colitas Las piedritas están completas No está despintada Se ve que a lo mejor una o dos puestas Le dieron y la desecharon Pero esta si me la voy a llevar No manches, fíjate, fíjate eh Creo que le voy a ir ganando Porque me compré mi barbie Y me compré una plonda Mira, está chida 10 pesos Mira, sienten flu Estas son muchos No, asimil. La , la, 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 la ahora, está chida Una vez ordenada, ¿es que estas hacer? La, 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 la la, la, la la... La, 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 la... ¡Hai-ya! ¿Se ha complicado, gracias? La, 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 la la, la, la... Aquí hay una bolsita, está cerrada, vamos a ver qué es lo que tiene, oh, yo ya sé qué es, les voy a enseñar, son los huesitos para los chinos, eso es lo que utilizan en las estéticas. Miren, esta es como la última cena, y se bendice nuestros alimentos, señor, ese trabajo se llama repujado, ya nada más que lo enmarcaron, le faltaron las huesitas y todo ese rollo, para que termine, no está terminado, les faltó. Ay, no más, creo que ya salió algo aquí, las modelos, ¿cómo las tiene? Ah, jale. Este se va a comprar, y las compras se salen del reto. El otro, ¿no? Es el mismo, mira. Ah, sí. Este no sirve el mecanismo. Este sí. Debe de ser algo bueno, porque me llama mucho la atención. Ya sé, porque algo me dice que... ¿Que sí? Sí. Cinco pesos. Un barote. Gracias. Gracias. Pues se fue por sí mismo. Adiós, salud. Ay, gracias. Por eso no debe haber salido, porque está peleada la chilindrina con Televisa. Sí, yo creo. Porque estos son los animados, ¿no es que nunca salió la chilindrina? No, no. Pero aquí falta la chilindrina y... Sí, la chilindrina y... Y la bruja. Y la bruja del 71. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ay, el señor barriga. Entonces son tres. Quedan tres, faltan tres. No, pues ya ves, 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 ya cuatro. Sí, me faltaron cuatro. Mira, yo nada más según cuento de dos, pero mira, sí me faltaron cuatro. ¿Dónde? Ahora es para sí. ¿Esto es para mí? Es un asequio. Ay, mira, está bien bonita, pues. Está bonita. Muchas, muchas gracias. Sí, sí, mira. Ay, qué hermosa. Está bien, bien padre. Hay que ponerla así en mi escritorio. Ya les gané la gárgola. ¿Ya nos ganaste? Es que te nos vas. Hay que adelantarse, ¿sí o no? Sí, eso sí. Ya se le cayó su bolsita. Ay, dame su bolsita. O sea, Dani, hay que adelantarse antes de que se vayan las chidas. Sí, le voy a ofrecer cincuenta por todos. Te doy cincuenta por todos. No, no, no. Es que está bien, Dani. Dame sesenta y te llevas uno de regalo. Sesenta. Sesenta. Y uno de regalo. Vale, me lo llevo. Vale. Yo de chica veía este programa todos los días. Era algo único en la televisión para los niños. Era la hora familiar en la que todos estábamos reunidos viendo al chavo. Realmente todos los tenguis que hemos visitado, yo nunca o nunca habíamos encontrado todas las figuras juntas. Entonces se me hizo una buena oportunidad comprarlas y pues me nació, muy contenta. ¿Qué crees? Que ya te falta como diez. No, 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 pero ¿qué crees? ¿Qué? Que yo siento que con esa compra te gané. Pues vamos a ver. No, no, pero que vamos a ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué dice la pandilla chacharera, a ver. Pues vamos a seguir dándole a ver qué es lo que compra aquí el amigo Lalo. A mí me quedan veinte morlapos. ¿Y a ti? Pues me llevo ochenta. Ochenta. Va. Buenas tardes. ¿También ha tenido su burrito de los pumas? Sí. De pelo de agüita, son de cinco guaritos. ¿Este que tiene? Veinte. Cinco guaritos de cinco pesitos. Guacala. Mira. No, pues, me lo voy a llevar. Porque me estoy quemando y la verdad, me va a hacer estar ahorita en todo el tianguis. A los tíojos. Muchas gracias. Me acabé mis cien pesos, pero creo que la mejor compra. Gracias. Fue. Así voy a andar. Las máscaras tías. A diez. A diez. A diez. Cuatro. No, también cinco. Mira que me acabo de encontrar. ¿Puedo pasar chicas? No. ¿No te animaste con las máscaras? No. Ya está. Medias gastalunas. Y... Es que es un álbum. Mejor me aguacho más para adelante a ver qué hay. O sea, Lupita, ¿sí te está imponiendo? ¿Crees que sí? Ella lleva objetos chidos. Eh, pues... Sí, ¿no? Pues la colección está muy chida de los chavos, de la serie de Chavo Nocho, pero... Les falta todavía unos personajes, ¿no? Y para que los consigas... Va a estar medio canijo, pero mientras cuando ya lleva un poquito más de ganes, ¿no? Pues voy a llevar un llavero. De cinco pesos. Porque acuérdense que dinero... Llama dinero. Vas a ver, miren. Setenta y cinco me sobran. Ya me quedé sin un peso. Ya me gasté todo, todo, todo. Pero miren qué tal mi... Mira acá mi sombrerito. ¿Te vas con las pumas? No, ¿qué pasó? Mira, Lupita. Unos pitufos. ¿Pero qué crees? Aguánchate. Enfócalo bien, eh. Ah, ese es el que saca la lengüita. Ese es el que no hace nada. El gruñón. ¿Ese no es gruñón? No. ¿Sí? El gruñón. ¿Cuál es? Es tontín. Ah, el de tontín soy yo, creo. Se van. ¿Se van? ¿Por cuánto? Veinte y quince. ¿Veinte y quince? De rato todavía me sobra tostada. ¿Cómo ven? Está buena la competencia, eh. Los Simpsons contra el chavo del ocho. El chavo del ocho. El chavo del ocho. Sí. Te voy ganando. Lo siento, dame por todos. Ya caliente. Los ando dando así sueltos. De a treinta, cuarenta. Ahora son tres. Cinco. Cinco chirris. Y ese, creo. Estoy rayando. ¿No nos pueden dar más? Para el video. Lalo. ¿Qué crees? ¿Qué? Que estamos a punto de terminar el fiángis. Estamos a un puesto de que se termine. Y nada más no, eh. Creo que te voy a ganar. Pues vamos a ver si. No voy a dar por vencido. Dicen que la esperanza muere al último, ¿no? Vamos por el sillón de los Simpsons. Por tostón. Vamos a ver si todavía está abierto, ¿no? Vamos a ver si sí se arma la machaca. Para, para lo que te guste. Soname. Eh. ¿Cuánto me dejas por el sillón de los Simpsons? Ya con ganas. Ya con ganas. Ya quiete. Estás a las 10. ¿Cuánto me quería los 50? Dame 55. La tostada. Vámonos. Échalos ya. Se armó. Ya ven que la esperanza muere el último. Ahora si eres un digno competidor. Vámonos. Sí. Nos vamos contentos. Pues aquí está lo que chacharearon ellos con 100 pesos. ¿Verdad? Vamos a empezar con Lalo. Lalo. A ver, ¿nos puedes decir qué chachareaste? Un valero, ¿no? ¿Ese cuánto te lo dieron? 15 pesos. 15 baros. ¿Y luego? El monje. ¿El monje? ¿Ese sabes de qué es o...? No, pero me llamó mucho la atención. Te llamó la atención. 5 pesos. Este es 5 pesos. 5 pesos. Este fue de 50. 75. ¿Y de dónde dejaste los otros 25? Se van. ¿Se van? ¿Por cuánto? 20 y 15. 20 y 15. Ahora vamos a pasar a ver las cosas de Lupita. Vamos a empezar por la Barbie. Esa Barbie, ¿te la dieron él? 10 pesos. 10 pesos. ¿Qué andabas tú buscando una Barbie? Así es. ¿Después de eso fue...? Compré mi pulsera. Tu pulsera. Me costó 10 pesos. También 10 pesos. ¿Después? Después compré mi gorro. ¿Tu gorro? ¿Ese cuánto te costó? 20 pesos. 20 pesos. Y compré a... La colección. Casi la colección. Del Chavo del 8. Fueron 60 pesos por 6 y 1 de regalo. Ok. 6 y 1 de regalo. 6 y 1 de regalo. ¿Algo que le quieras decir a los chechareos para que los convenzan a que voten por ti? Pues que los Simpson ha predecido muchas cosas, ¿no? A la actualidad, ¿no? Y a lo mejor por ahí tengo un punto a favor, ¿no? Y tú Lupita, ¿algo que les quieras decir a los chechareos para que te apoyen a ti? Tú digas, yo quiero ser la ganadora. No, pues el Chavo del 8 es emblemático porque es de la mayoría de nuestra época. Y fue de las primeras series que reunía familias completas a las 8 de la noche para sentarse a ver el programa. Déjenos un comentario y díganos cuál fue la mejor chachareada por 100 pesos. Nos despedimos banda, pasenla chido. Dale, cuídese. ¿Qué sé? ¿Usted a quién le va más? ¿A los Simpson o al Chavo del 8? Al Chavo, ¿no? Al Chavo del 8. Punto para Lupita. ¿Tú a quién le vas? ¿Al Chavo del 8 o a los Simpson? Al Chavo del 8. Al Chavo del 8. Gracias, hermano. Dos puntos para Lupita. Vas perdiendo, hermano, vas perdiendo. ¿A quién le van entre el Chavo y los Simpson? Al Chavo. Al Chavo. Al Chavo. ¿Ustedes a quién le van? ¿Al Chavo o a los Simpson? Al Chavo. Al Chavo. Al Chavo. Al Chavo. Gracias. Ya vámonos, Lesslie. Ya vámonos. Pues dejen su comentario y díganos. ¿Ustedes a quién prefieren? ¿Los Simpson o al Chavo del 8? ¿Ustedes a quién le van? ¿Al Chavo del 8 o a los Simpson? ¿A quién le vas? ¿Tú a los Simpson? ¿Tú? A los Simpson. Al Chavo. Al Chavo. ¿Al Chavo? Al Chavo. Al Chavo. Al Chavo. Ahí está. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Ustedes qué prefieren? ¿El Chavo del 8 o los Simpson? No, el Chavo del 8. El Chavo del 8. El Chavo del 8. Va, ya van, ya van. La's inocenada, vamos.